Del día 7 se va a comenzar a realizar la vacunación para todos aquellos personas de Adelense y Pampianos que tienen un aumento en el intervalo de la primera, entre la primera dosis y la segunda dosis con la vacunación de Sputnik, entendiendo que son aquellas personas que tienen mayor cantidad de días sin haberse colocado la segunda dosis y la posibilidad de hacerle esta combinación de vacunas que ya está aprobada a nivel mundial y a nivel nacional, que ha sido muy rápido los resultados en las revistas científicas, resultados que se han visto en los estudios del gobierno porteño, de Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, en la cual hay una alta efectividad en el uso de la combinación de vacunas entre una primera con la Sputnik y una segunda dosis con otras vacunas como la Moderna, como la vacunación con la AstraZeneca o la Sinopharm. La realidad es que a partir de mañana la opción que se le da a toda la población de la Adela y principalmente a aquellas personas que tienen colocada una primera dosis de vacuna, de poder colocarse una segunda dosis combinada con la Moderna. Mariana, esta va a ser una jornada de vacunación libre, el registro va a habilitar una cantidad de turnos, ustedes van a avisar, ¿cómo se va a dar en la realidad? No, nosotros seguimos trabajando con el tema del lineamiento estratégico Pampiano que tiene que ver con que nos generan una cierta cantidad de dosis, se van a priorizar, insisto, aquellas personas que tienen una dosis de vacuna Sputnik y que generalmente son aquellos que están por allá antes del 30 de abril y que han tenido mayor intervalo, insisto, o sea, para colocar esta segunda dosis. La realidad es que, bueno, nos llega esa generación de dosis, de esa generación de vacunas, de vacuna moderna para esos usuarios y se le va a plantear en forma, digamos, personal y o telefónica la posibilidad de poder autorizar a hacer esa combinación en realidad, entendiendo y sabiendo de que es, insisto, ampliamente efectivo esta combinación de que ya está demostrado y que lo que se intenta es poder robustecer el sistema inmunológico con una segunda dosis, sabiendo de la posibilidad de la llegada de esta variante Delta a la Argentina y, bueno, insistiendo en que uno tiene que fortalecer el sistema inmune, ¿no? Bueno, en este caso, digo, más allá que exista una forma, una formalidad explícita, el consentimiento está dado ya porque ha recibido la primera vacuna, es decir, es también, de alguna manera, sacar del eje la discusión si es de un laboratorio u otro. Sí, yo creo que hubo, hay que dejar de lado la mala intención de la información frente a las vacunas, es un hecho de que todas las vacunas son efectivas, de que en su momento, y según el esquema terapéutico y el esquema de vacunación, una primera dosis para toda la población y tratando de cubrir la mayor cantidad de población posible, es altamente efectiva, o sea, y llegó a producir una disminución de la mortalidad en la población general, de la población de Argentina, con una dosis de vacuna, pero lo que se intenta ahora, justamente, es a partir de esta primera dosis de vacuna, y teniendo ya, digamos, la eficiencia en el esquema de vacunar para el COVID, de poder, insisto, fortalecer con esta segunda dosis. La realidad es que, es cierto, hay una espera en la llegada de las vacunas de Sputnik, Sputnik 2, y esto, lo que hizo fue buscar otras estrategias, y esta otra estrategia es, justamente, la combinación con otras vacunas. Y la otra estrategia principal es tratar de no vacunar a los mayores de, tratar de esperar la vacunación en menores de 18 años, sí, juntamente con la moderna, y tratar de vacunar a los mayor cantidad de población, mayor de 60 años, que tengan una sola dosis de Sputnik, y poder combinarlas con este tipo de vacunas.